¡Muy buenas tardes! Muchísimas gracias, bienvenidos, damas y caballeros. Los que van a bailar, me levantan la mano los que van a bailar toda la tarde. Bueno, felicidades, gracias por invitarnos. Los que se van a soldear aquí, los que van a bailar. ¡Ti! ¡El estudio! Bueno, vamos con la música. Somos Orquíntes San Salvador. Es parte de, recibo un cordial saludo, es parte de Secretaría de Cultura y Alcantía de San Salvador. ¡Vamos con la música nacional! Saludos a toda la gente que está pendiente ahí en redes sociales. ¡Orquesta San Salvador! Esto se llama... ¡La Fregonera! En la voz de mi compañera. ¡La Fregonera! ¡Gracias! 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 y Muchísimas gracias. Bueno, como ya se mostró un carnaval aquí, al atardecer, el carnaval del atardecer, con todo cariño. Se encantaría de Cultura Alcaldía de San Salvador, se lo que está San Salvador compartiendo en este carnaval al aire libre, mire, y al sol, al sol naciente. He tenido 10 de nueve años, así que aquí está, aquí está San Salvador, ¿ok? Bueno, vamos a hacer música bonita, un mix bien sabroso, antes de que nos agarre. Vamos a seguir bailando. ¡Suscríbete al canal! Pero al oír el bombardeo, se fue llorando en tu alma, pero al oír el bombardeo, se fue llorando en tu alma. Y todo el salvador. Y todo el salvador, se fue llorando en tu alma. Y todo el salvador, se fue llorando en tu alma.